Ahora, un poema para mamá. Oh madre querida, oh madre adorada, te invito yo al cine, pero tú pagas la entrada. Me compras los tacos, también las tostadas, por todo el tiempo que me pegabas y también me regañabas. Las orejas me jalabas y a la escuela me mandabas. Me ayudabas con mi tarea y sacaba puras tachas. Pero a pesar de todo, me quisiste a tu modo y aprendí a hacer de eso un mundo más inmenso. Y también aprendí a quererte de aquí hasta el cielo, de aquí a la luna, de aquí a cada planeta, de aquí hasta el sol, de aquí hasta el universo infinito. Y mucho más que eso. Le di 40 mil vueltas a la galaxia y me vine de regreso para decirte que te quiero y que eso no tiene precio.